Hola amigos de Divulgación Total, este es un nuevo episodio de su podcast. En esta oportunidad vamos a comentar los sucesos que acaban de ocurrir a David Wilcock. Vamos a comentar los puntos más resaltantes del último artículo que acaba de publicar, que es una actualización de todo lo que le acaba de ocurrir con respecto al hack, a su sitio web y las amenazas que han recibido tanto él como Corigood. Mi nombre es Fernando y estoy acompañado por Liliana. Buenas noches Fernando, buenas noches a todos. Ok, vamos de frente a compartir estos puntos que son realmente bastante información y queremos decirles a todos los oyentes que esto es nada más un resumen del artículo. Después vamos a tener el artículo completamente traducido y publicado en el sitio divulgaciontotal.com, pero por lo pronto pensamos que era importante compartir toda esta información. El título del artículo de David es Megaataque repelido de la Alianza Oscura. Repelido por ahora, lo dice. Entonces, vamos a empezar con todo lo que ha compartido David en este artículo. Para empezar, en realidad, los puntos más importantes que hemos rescatado del texto. Los puntos más resaltantes, así es. Sí. Entonces, bueno, empezamos contigo, Liliana. Ok. Han habido amenazas de muerte por teléfono y por escrito, extorsiones por más de un millón de dólares y un posible atentado de asesinato al sabotear los frenos del carro de David Wilcock. Al día siguiente del problema con los frenos de su auto, Corey Goode recibió una llamada del servicio de protección al niño o al menor diciendo que sus hijos, que les habían informado que sus hijos estaban en peligro inminente. Dos días después, la policía llegó a la casa de Pete Peterson y comenzaron a retirar todas sus posesiones materiales por un valor de millones de dólares y enviadas a la basura. Policías armados protegiendo el lugar del crimen, garantizándole al dueño de la propiedad 90 días en la cárcel si se acercaba a menos de una milla del lugar de la operación. Confiscación simultánea de su camioneta de Pete Peterson, dejándolo sin transporte. Y luego, hubo un ataque masivo en contra del sitio web de David Wilcock, DivineCosmos.com, que destruyó completamente su sitio por 21 horas, el cual pudo haber sido semanas si no hubieran tenido suerte. Hubo una persona que se hizo llamar Jack Smith, que es un hacker, que dijo que tenía información que podía arruinar tanto a David como a Corey, y si David no hacía caso abandonando a Corey, iban a soltar esa información. Además, un ex informante que era confiable para David Wilcock, también le dio una advertencia. Esto fue el día 3 de julio de este año, por teléfono. Y le dijo exactamente lo mismo, que debía abandonar a Corey de manera pública, o si no, lo llevarían a la carnicería. Le dijo de frente que lo estaba haciendo de parte de los Rothschild, y que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero les debía un favor y tenía que hacerlo. También le dijo que le ofrecían trabajar para ellos si dejaba a Corey. Le darían la oportunidad a David de ganar mucho dinero y convertirse en el próximo Alex Jones. David no se atrevió a contárselo a Corey hasta dos semanas después. El día 9 de agosto del 2017, Corey recibió una información de un insider diciendo que un grupo de militares de Estados Unidos y de naciones extranjeras peleando contra el cabal habían encontrado información muy perturbadora. Parece ser que la red pedófila del cabal va mucho más profundo de lo que esperaban, extendiéndose desde cuerpos militares y de gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea hasta gobiernos locales, departamentos de policía e incluso oficinas de correo. Personal militar de la alianza ya está posicionado y listo para actuar en los centros de poder clave del cabal. El 11 de agosto de este año 2017 le dijeron a David que soltara la advertencia. ¿Cuándo se dio cuenta que se le habían vaciado los frenos? El hacker que se hace llamar Jack Smith dijo que había presentado una queja además contra Corey Goode de haber armado un culto y lo hizo en una organización no gubernamental de las Naciones Unidas. Incluso les envió a David y a Corey copia del documento y de la respuesta que recibió de esta organización no gubernamental que decía que también pida a otras personas del culto que provean testimonios. Jack Smith además también les envió a Corey y a David copia de los e-mails con amenazas y ofertas de soborno que había enviado a otras personas en la comunidad ufológica. El 12 de agosto, Corey recibió llamadas del Servicio de Protección al Menor. Felizmente logró comprobar que no habían problemas con sus niños. Luego David se enteró por una llamada del mismo Pete Peterson que sus posesiones materiales en su antigua casa estaban siendo confiscadas. Este es un problema que Pete viene teniendo desde el 2009 cuando dio un paso al frente como denunciante. Perdió su pensión de 3.600 dólares y el banco comenzó a rechazar sus pagos mensuales de la hipoteca forzando a que esta falle y le quitaran la casa donde tenía sus posesiones de toda la vida y de mucho valor. Cuando estas cosas suceden, por ley, deben llevar esas posesiones materiales a un almacén. Este no fue el caso. No solo las dejaron en la basura, sino que las destruyeron. Y si Pete o David se acercaban a la casa, podrían ir a la cárcel por al menos 90 días. David decidió informar al respecto y habló en Faith to Black de Jimmy Church. Dieciocho horas después tiene el problema con su website. Trataron de hacer lucir los ataques como que venían de países de la alianza, como la India, Rusia y China. Day también menciona que ha encontrado algunas repeticiones de dígitos en sus publicaciones. Como siempre se repite la sincronicidad. Así es. Alguien además creó una cuenta en GoFundMe.com para recaudar dinero y ayudar a Pete Peterson por el problema que tuvo. La idea era recaudar 5,000 dólares. Ese era el objetivo principal. Pero hasta el momento, hace poco hemos revisado el sitio y estaba en 25,000 dólares. Y hace... Dos segundos. En este momento, estamos viendo nuevamente la pantalla de GoFundMe para Pete Peterson y ya está en más de 26,000 dólares. 26,000 dólares. David dice que está aumentando alrededor de 1,000 dólares por hora. Sí, hay que aclarar que hay gente que dona desde 10 dólares hasta 100 dólares lo que pueden, pero están ayudándolo mucho a Pete Peterson. ¿Qué más tenemos acá? En una actualización, David dice que los bienes de Pete no han sido destruidos y están tomando medidas legales para recuperarlos. Además, queríamos informar a todos los oyentes que, como dice David en uno de sus artículos recientes, muchas de estas cosas probablemente también están siendo hechas para distraer al público y a todos los que seguimos este tipo de temas del evento tan importante que va a ocurrir el día lunes, que es el eclipse. Varios grupos acá en los Estados Unidos han preparado una gran meditación conjunta para ese día, el día del eclipse, el lunes 21 de agosto. Los principales grupos organizadores han planeado que se haga esta meditación a las 11 y 11 de la mañana de ese día. Esta es la hora del oeste de los Estados Unidos. La mayoría de estos grupos están en California. Esto viene a ser al cambio de hora. Sería más o menos la 1 y 11 del centro de los Estados Unidos, 2 y 11 de la tarde del este de Estados Unidos. Y por mencionar algunas ciudades principales de Latinoamérica, es más o menos a las 1 y 11 de la tarde en México DF y en Lima, Perú, a las 8 y 11 de la noche en Madrid, 3 y 11 de la tarde en Santiago de Chile y en Buenos Aires, Argentina. Pueden hacer el cambio de hora. Es como les digo, es la 11 y 11 de la mañana de hora del oeste de los Estados Unidos. La idea es aprovechar la energía de este eclipse para amplificar nuestra capacidad de crear una realidad positiva óptima para todo el planeta y sus habitantes. No tienen que saber meditación, no tienen que saber mantra yoga, hatha yoga, con simplemente hacer tres respiraciones profundas en ese momento, imaginando mentalmente que una luz sanadora envuelve al planeta y trae todo el beneficio de la divulgación total para toda la humanidad. Con ello ya es suficiente. Las personas creyentes también de cualquier religión pueden orar si quieren hacerlo, ¿no? Pero la idea es hacer la mayor cantidad de personas esta meditación o oración de manera conjunta durante el momento del eclipse, lo cual amplifica la energía que estamos los seres humanos irradiando al planeta. Esto realmente tiene efectos positivos que han sido ya estudiados científicamente, como lo ha explicado David Wilcock en varios de sus artículos, en donde confirma que el efecto de la meditación de 7000 personas en conjunto redujeron el terrorismo global, los crímenes, violencia doméstica y muertes en un 72%. Además, este experimento ha sido replicado hasta 39 veces y todas las otras posibles variables se han descartado. O sea que esto realmente tiene un efecto real y positivo. Realmente funciona. Sí, funciona realmente. Así que, amigos, los invitamos a que oren o piensen mentalmente de manera positiva, relajados, concentrados. No tienen que sumarse una hora, dos horas de meditación. Como digo, no tienen que saber jata yoga, mantra yoga. No tienen que hacer mantrams si no quieren. Pueden hacerlo. Simplemente son técnicas. Lo principal es estar todos unidos en una red mental para irradiar al planeta con pensamientos positivos y energía positiva durante el eclipse. Es bien importante. Perdón, no tiene nada que ver con religión. Es simplemente una ayuda a nosotros mismos y al planeta. Claro, nosotros somos parte del planeta. Recuerden, este planeta no nos pertenece. Nosotros somos parte del planeta. El planeta es una entidad biológica y es parte de un todo junto con todos los otros cuerpos del cosmos. Y bueno, esa es toda la información que tenemos por el momento con respecto a la actualización de David y lo último que ha ocurrido con las amenazas que les han hecho tanto a él como a Corey. Nada más recordarles que estamos trabajando en la traducción de los dos últimos posts que subió Corey, perdón, que subió David a su página web. Obviamente nos hemos atrasado un poco debido al hack y todo esto, pero estamos trabajando en ello. Sí, también vamos a tratar de tener una traducción del artículo que publicó Corey Goode en su página Sphere Being Alliance, en donde cuenta también las amenazas y los problemas que él ha tenido personalmente en su familia y el círculo cercano de personas que él conoce y que trabajan con él. Todo eso vamos a estarlo publicando ya sea a través del podcast o a través del blog de pronto. Es bastante trabajo. Sí, es bastante. El penúltimo capítulo consta de tres partes larguísimas, más este del que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo por ahora y nos despedimos. No se olviden de la meditación este día lunes. Es bien importante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.